¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las víctimas mortales fueron identificadas como Richard Antonio Martínez Pacheco, de 41 años, y Norelvis Adriana Antunes Sánchez, de 40. Asimismo, se conoció que la sobreviviente de este siniestro vial fue una adolescente de 16 años, quien fue atendida en el Hospital San José de Becerril y luego trasladada a una clínica en Valledupar por su complejo estado de salud. Al parecer, las causas del accidente fue la falta de precaución por parte del conductor de la motocicleta. Cabe señalar que durante este puente festivo, en el departamento del Cesar se registraron cinco accidentes de tránsito que dejaron el saldo de seis personas muertas. Tres ministros hacen parte ya del gabinete que asumirá con el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el próximo 7 de agosto. El presidente electo, Gustavo Petro, ha anunciado de a poco lo que será su gobierno con el nombramiento de algunos ministros. El primer nombre que apareció en la agenda de los colombianos fue el de Álvaro Leiva, quien aceptó ser el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, es decir, estará a cargo de la Cancillería. Leiva es integrante del Partido Conservador, tiene una amplia trayectoria en la política nacional, fungiendo como congresista, ministro y constituyente. José Antonio Ocampo fue designado por el presidente electo, Gustavo Petro, como nuevo ministro de Hacienda. Ocampo es reconocido por ser un economista liberal, progresista que ya ha ocupado en el pasado esa cartera. Igualmente ha estado en la Dirección Nacional de Planación y también fue antiguo secretario ejecutivo de la Comisión Económica para la América Latina. Gustavo Petro anunció como ministra de Agricultura a Cecilia López Montaño, una experta en esta materia. Cecilia López ha ocupado ya el Ministerio de Agricultura. Fue además ministra de Medio Ambiente, directora de Planeación Nacional y senadora entre 2006 y 2010. La nueva ministra de Salud es Carolina Corcho, otra conocedora en temas asociados a ese despacho. Esta mujer es médica cirujana especialista además en medicina psiquiátrica y tiene un extenso recorrido en los temas de salud. La nueva ministra de Ambiente será Susana Muhammad, alguien que ha trabajado bastante en esta área. Ya fue secretaria de Ambiente de la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro entre 2012 y 2015. Patricia Arisa es la nueva ministra de Cultura. Arisa es fundadora del Teatro La Candelaria junto a Santiago García hace 50 años. Es una dramaturga reconocida en Colombia. Fue integrante de la Unión Patriótica y actriz. Finalizan hoy aquí en Valledupar los Juegos Bolivarianos y a esta hora se cumple la clausura allí en la Plaza Alfonso López organizada por la Alcaldía de Valledupar. Eduardo Iván Retamoso Polo está en vivo para RETA Noticias. Eduardo, ¿qué se vive allí a esta hora? Buenas noches y bienvenido. Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Es un placer, es un gusto saludarles desde la Plaza Alfonso López en la ciudad de Valledupar. Ya está todo preparado, listo para la clausura de lo que serán los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Se desarrollaron durante 12 días en la capital del Cesar y hoy culmina el cierre. Se le dará aquí en este emblemático sitio, en esta mítica, la Plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar. Ahí está todo el montaje preparado, listo. Esto ha sido coordinado por el gobierno municipal. Lo que fue la apertura, la inauguración de los Juegos Bolivarianos estuvo a cargo de la gobernación del departamento del Cesar. Se hizo en el estadio Armando Maestre Paballo y hoy se hace la clausura. Ya todo está listo, más de 4.000 sillas habilitadas para que la gente ingrese con su respectiva amarilla. Y se siente aquí, a los alrededores, sobre la calle 16. Ya están todas las personas esperando, múltiples vendedores también. Y la seguridad que está presta por parte de la Policía Nacional. Está ya todo preparado. Recordemos, el show central hoy estará a cargo de Jorgito Celedón, el cantante de la música vallenata. Y se le rendirá en medio de esta ceremonia un homenaje a todos los voluntarios. Más de mil que prestaron sus servicios como voluntarios en los 19 Juegos Bolivarianos. Además, a todas las delegaciones de los 11 países que participaron en el desarrollo de los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Valledupar. Recordemos, la delegación de nuestro país se impuso, fue la mejor, con más de 300 medallas. Ha ganado nuevamente la delegación de nuestro país en los Juegos Bolivarianos que se han desarrollado aquí en la ciudad de Valledupar. Repetimos, todo está listo en la Plaza Alfonso López para despedir estos Juegos Bolivarianos. ¿Cómo les fue a los cesarenses durante los Juegos Bolivarianos? Les contamos en esta nota de Eduardo Retamoso Polo. Cuatro medallas de oro y tres de plata fue el saldo para los deportistas del Cesar, que participaron en los Juegos Bolivarianos que se disputaron en la ciudad de Valledupar. El aguachiquense Arganjel Barbosa se colgó la medalla de oro en judo tras vencer en la final al chileno Juan Pablo Vega. Richard Gutiérrez repitió el metal dorado con la selección Colombia de Futsal en las justas deportivas, ya que había ganado en Santa Marta 2017. Cristian Bernal celebró en baloncesto. En el Coliseo Oscar Moñoz Oviedo, el joven de 17 años, ganó el oro con la selección Colombia de baloncesto. Ante un marco espectacular en el Estadio de Atletismo José Luis Parada, Natalia Linares se impuso en la prueba de salto largo. La vallenata de 19 años rompió récord nacional con una marca de 6 metros y 68 centímetros. Por su parte, Isabel Sofía Contreras adjudicó el metal de plata en la disciplina de gimnasia de trampolín. Esta competencia se realizó en el Coliseo de Gimnasia de la Universidad Popular del Cesar. Andrés Tellez y María Daniel Hortado ocuparon el segundo lugar y por consiguiente ganaron plata en la disciplina de rompí 7, que se llevó a cabo en el municipio de Agustín Codazzi. Una pesista ecuatoriana sufrió un accidente durante su prueba aquí en los Juegos Bolivarianos. En la competencia de levantamiento de pesas que se llevó a cabo en el Colegio Andrés Escobar Escobar de Valledupar, se produjo un accidente en pleno escenario donde realizaba su presentación la pesista ecuatoriana Keling Jiménez. La deportista que representó a Ecuador en los Juegos Bolivarianos se disponía a levantar 130 kilogramos en la modalidad de envión y no soportó el peso, lo que ocasionó que la atleta perdiera el equilibrio y la barra con las pesas se vinieran al suelo. El público presente y su entrenador imaginaron lo peor al ver que la joven de 24 años recibiera sobre su cuello y la espalda el impacto de los 130 kilos y quedara desmayada en la plataforma. Los jóvenes que hicieron parte de la logística como voluntarios en las justas deportivas reaccionaron de manera oportuna y lograron ayudar a la ecuatoriana. Posterior a esto, Keling fue llevada hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde fue sometida a múltiples exámenes médicos que descartaron fractura o alguna lesión grave. Hacemos una pausa para Comercial y enseguida otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. En Afinia tenemos todos los canales disponibles para que realices consultas, trámites y pagos directamente desde Afinia. Oficinas de atención, oficinas móviles a tu barrio. Línea Afinia 115 y la oficina virtual www.afinia.com.co. Rápido, fácil y sin filas. Compruebalo tú mismo. Con Afinia, la buena energía va contigo. La fuerza de una región se siente en la energía de nuestra gente, en la calidad de lo que hacemos, en la riqueza natural de esta tierra, en la ternura de nuestras mujeres, en oportunidades para todos. Cemento Vallenato, la fuerza de una región. Ganadero, vacune sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa, brucelosis y rabia de origen silvestre del 23 de mayo al 6 de julio. Y no olvide que vacunar es salud para sus animales y rentabilidad para su negocio. Una campaña de Ministerio de Agricultura, ICA, Fedegán y Fondo Nacional del Ganado. ¡Vamos, Valledupar! Prepárate para vivir los 19 Juegos Bolivarianos, del 24 de junio al 5 de julio. Medallistas olímpicos y mundiales, campeones panamericanos y los mejores atletas de 11 países iniciarán el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. El deporte se hará leyenda. Alcaldía de Valledupar, en orden. La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte. Brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. En Supermercados Mi Futuro, dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia. Trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad, variedad, atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar. Supermercados Mi Futuro. Mucho más para todos. InterSalud en Valledupar. Consultas con todos los especialistas desde 42 mil pesos en menos de 24 horas. Estamos para brindarle una solución efectiva a su salud. InterSalud. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Renovar tu hogar es muy sencillo. Participa en nuestros sorteos y gana bonos por dos millones de pesos. Renovar tu espacio aquí en Isma Yales Tendencia 2022. Elementos tierra, serenidad agua y tendencia aire. Aplican términos y condiciones. Mayales Plaza te da mucho más. Que no falte en tu celebración Tortas de Mami. Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami. Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas. Estamos ubicados en las sedes del Sicarare, Novena y Clubhouse en la avenida Sierra Nevada. Tortas de Mami. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Más de mil personas trabajaron como voluntarios durante los Juegos Bolivarianos que finalizaron hoy aquí en Valledupar. Encontramos a la mujer más longeva voluntaria de estos Juegos. Feliz por haber realizado la tarea asignada y enamorada del olimpismo. Así terminó Inés del Socorro Castro Ortiz, después de haberse desempeñado como voluntaria de los decimonovenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Oye, enamorada y seguir haciendo carrera en este olimpismo. Yo creo que ya puse el primer escaloncito ahí. Espero que en un futuro también pueda asistir a otros eventos deportivos. Esta vallenata de 72 años de edad tuvo el privilegio de servir para estas justas deportivas en la parte de acreditaciones a las personas que trabajaron como voluntarios. Ha sido muy plena, satisfactoria, porque hemos podido ayudarle en la parte de acreditación de todos los papeles que necesitaban las personas. En total fueron 1,186 las personas que desde diferentes áreas apoyaron al voluntariado. Para poder asegurar el bienestar de los voluntarios, pues la verdad ha sido un trabajo arduo, pero nos queda la satisfacción de ver la felicidad de los voluntarios, la satisfacción también del deber cumplido de cada uno de ellos. Ruth Ortiz Castro, quien trabajó en el área de apoyo al voluntariado, es hija de Doña Inés. Contó a RTA Noticias cómo fue la experiencia de trabajar al lado de su mamá. Pues mi mamá me sigue todas las parrandas, entonces la invité, la animé. Ella ya tiene experiencia como voluntaria de muchos años en la Liga contra el Cáncer del César. Se apuntó y se hizo amiga de todos los otros voluntarios, ha estado súper contenta. Ha tocado es convencerla de que no tiene que cumplir tiempo completo porque mi papá la está extrañando en la casa. Pero ella está feliz y ya está diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer cuando se acaben los Juegos? La mayoría de voluntarios de los Juegos Bolivarianos fueron ciudadanos de Valledupar que por primera vez se desempeñaron en esa labor. Pero también hubo participación de personas de países como Brasil, Panamá y Perú. Además, a esta capital llegaron voluntarios desde el interior del país. Operativos realizados por las autoridades en este departamento permitió la captura de la banda Los Americanos. En un operativo desarrollado por funcionarios de la SIJIN en coordinación con la Fiscalía, 14 personas fueron capturadas en Valledupar mediante allanamientos realizados en diferentes barrios de esta capital, quienes estarían involucrados en distintos hechos delictivos, principalmente el hurto en todas sus modalidades. La incautación de un arma de fuego, celulares y sustancia alucinógena. En dichas diligencias de allanamiento a estas personas se les notifica los derechos frente al debido proceso y hay que mencionar, es importante destacar que estos actores estaban dedicados a delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, homicidio y porte ilegal de armas y también porte estuperfaciente. De esta manera se daba un golpe contundente contra el actuar criminal en la ciudad de Valledupar. Igualmente, las autoridades indicaron que en el proceso investigativo de la Fiscalía establecieron que entre los capturados hay conexión delincuencial. Encontrando un total de 21 víctimas. También, presuntamente, dos de los capturados corresponden a las personas que en el pasado mes de mayo atentaron contra la vida de un funcionario adscrito en la SIJIN, al momento que éste intentaba evitar un hurto en una droguería en el barrio 5 de noviembre. Todos los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para la respectiva judicialización. A la cárcel fue enviado un hombre que asesinó a un bebé de solo un año en este departamento. Un juzgado penal con funciones de control de garantías de Valledupar envió a prisión a Roberto Carlos Villadiego Ramírez, quien estaría involucrado en el asesinato de una niña de un año en hechos ocurridos en el barrio Las Manuelitas de esta capital el pasado viernes. Por ello, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, a la vez que trata de identificar a las otras personas involucradas en el crimen, al parecer cuatro hombres. Cabe recordar que el caso se registró en el mencionado barrio, donde los familiares del Infante sostuvieron una discusión con varios sujetos, presuntamente por un dinero producto de la venta de un lote. Luego, estas personas se marcharon y momentos más tarde regresaron a bordo de un vehículo tipo taxi y el conductor se bajó realizando varios disparos con arma traumática contra la vivienda. A las afueras del inmueble se encontraba la abuela de la niña, quien la tenía en sus brazos, y por más que intentó protegerla, fue impactada por varios disparos. La menor fue llevada a una clínica cercana donde murió. Sobre este caso trascendió que estaría asociado con la venta de estupefacientes, lo cual está siendo investigado por las autoridades. Una nueva pausa para Comerciales, de vuelta a otras informaciones, aquí en RTA Noticias. Que va contigo, buena energía, que te ayuda a crecer, Afinia. Afinia, la buena energía va contigo. Nos estamos preparando para algo grande, sin importar las pruebas, sin importar los miedos y contra todo pronóstico. Corremos hacia la meta. Con la mirada puesta en hacerlo mejor, en superar nuestras propias limitaciones, en batir récords, en dejar huella que recuerden nuestra leyenda y quién la escribió, manteniendo siempre la esperanza hasta el final, sacando de cada vivencia una enseñanza. Y hoy más que nunca reafirmamos, que estamos listos para llevar en alto nuestra bandera del Cesar. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende, porque el futuro no se detiene. Última casa disponible en Las Trinitarias, un proyecto de 40 viviendas de 270 metros cuadrados en la mejor urbanización de Valledupar. Aprovecha el precio de oportunidad. Las Trinitarias, vía La Pedregosa, otro proyecto exitoso de constructora Carvajal y Soto. Oftalmo Piñeres, es una clínica especializada en oftalmología. Ofrece durante todo el mes de julio descuentos en consultas de optometría y oftalmología a estudiantes entre 5 y 17 años. Ante 180 mil pesos, ahora 100 mil. Debe presentar un documento que lo acredite como estudiante. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica Retina y Vitrio. Un excelente sonrisa es la clave del éxito. Ángela Cecilia Flores Torres, odontóloga, especialista en periodoncia. También atendemos profesionalmente odontología estética, rehabilitación oral, endodoncia y ortodoncia. Su salud oral, confíela a expertos. Estamos ubicados en el edificio Medical Center, consultorio 301. En el mes del superpapá, Supergiro Cesar trae muchos premios. Registra tus compras de chance Betplay y participa por 3 supercombos. Camisetas de fútbol, aire, televisor, asador, barra de sonido, mercado y recarga la app Supergiros Móvil. Aplican términos y condiciones. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La fuerza de una región se siente en la energía de nuestra gente, en la calidad de lo que hacemos, en la riqueza natural de esta tierra, en la ternura de nuestras mujeres, en oportunidades para todos. Cemento Vallenato, la fuerza de una región. El acordeonero de Ana del Castillo sufrió un golpe durante una presentación. Los detalles en esta nota de RTA Noticias. El pasado fin de semana, durante una presentación, Jafit Nazar, acordeonero de la cantante Ana del Castillo, fue agredido fuertemente con una botella de vidrio que lanzó una persona del público. La artista Vallenato se mostró molesta ante el impase y rechazó este tipo de agresiones. Por otra parte, el pollo, como es llamado el acordeonero, terminó lesionado y con un gran hematoma en la parte frontal de la cabeza. El hecho sucedió a las 7 y 30 de la mañana en el municipio de Puente Nacional, Santander, cuando llevaban solo media hora de su presentación. Luego del ataque, se conoció que el agresor quedó a disposición de la policía y que al parecer no pertenecía a ese pueblo, sino que vino de Vélez, Santander. RTA Noticias conoció que este martes 5 de julio, Jafit Nazar ingresó a la clínica Cesar con el fin de realizarse todos los exámenes pertinentes, en donde le recomendaron hacer una tomografía de cráneo simple y estar pendiente de cómo evoluciona el golpe. El acordeonero afirmó que se siente bien para las próximas presentaciones, pero que está a la espera de los resultados para saber si necesita incapacidad o no. El Ministerio de Salud pidió un nuevo plan de vacunación para todo el país. En el último reporte del Ministerio de Salud sobre personas contagiadas con COVID-19, se observó un alto crecimiento en el número de enfermos en el Cesar, pues en pocos meses se pasó de un aproximado de menos de 100 ciudadanos a 226. Así como ocurrió en el departamento, también pasó en el resto del país, reflejando para el Gobierno Nacional que la lucha contra el COVID-19 debe ser constante, y le pidió a las autoridades locales, especialmente a los alcaldes de los municipios donde el 70% de la población no tiene aplicada el esquema completo, como Valle de Upar, para que no bajen la guardia y subir los índices de vacunados. El anuncio se hizo a través del director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermond, quien recalcó que aunque ya no haya declaratoria de emergencia sanitaria, se debe seguir con la vacunación. En el país, 449 municipios no han llegado a la meta que propuso el Gobierno Nacional, de aplicar el esquema completo o dosis única al 70% de la población y la dosis de refuerzo al 40% de esta. Entre esos, están los 25 municipios del Departamento del Cesar. Terminamos nuestra emisión de hoy, no se pierda nuestra emisión de Con Otra Mirada hoy a las 7 de la noche por Canal 12 y canales aliados de RTA Noticias, también en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por la sintonía, buenas noches. ¡Gracias!